History time, como un gusano se me metió en el calzón. Bueno, pues era época de lluvia y, por si no lo saben, el agua de lluvia en la ciudad, puede arrastrar partículas de contaminación, es por eso que el agua de las albercas, suele ensuciarse si no las cubren correctamente. Una vez sabiendo esto, seguimos. Como ya tenía varios días lloviendo en mi ciudad, y, como no tapamos la alberca, el agua ya estaba sucia, que digo sucia, era lodo, más que agua, parecía chocolate, pero dije, y holo, equis, estamos chavos. Y bien perrielis dije, pues me meto, no pasa nada, estoy con mis amigos, vamos a pasarla bien. Yo, como soy bien inventada, me las daba de nadadora artística, haciendo clavados y nado sincronizado, estirándome. Muy viva la mujer. Y, de repente, que siento que algo se mueve entre mi ropa, específicamente allá abajo. Güey, siento que algo se está moviendo en mi calzón. Es el agua. Te lo juro, algo se mueve. Ha de ser una hoja, o una ramita que se te metió. De verdad, algo se mueve. Relájate, y vamos a seguir nadando. No estoy bromeando. Algo se está moviendo. Y en eso, metí la mano y no había nada. Te dije. Jeche, tenías razón. Como ya no sentía que me bailaba el gusano, seguimos pasando el rato bien felices, nadando entre agua cochina. Y que empieza a llover de nuevo, panas, y pues nos salimos de la alberca. Pero cuando me salí, sentí un bulto, hallacito. Aunque no le di importancia, dije, ¿es alguna hoja o algo? Nos fuimos a unas mesas para comer, y en lo que caminaba, sentía algo ahí. Lo extraño, es que con la licra que traía, era imposible que algo se metiera, ya que suelen ser muy apretadas, o al menos eso creía. Cuando me quité el calzón, por lo mojado que estaba, se hizo rollito, ¿sí saben cómo, no? Bueno, y cuando volteé a ver el calzón. Wey, te dije que traía algo en el calzón. Te dije que sentía algo dentro. Jack puso sus huevecillos dentro de mí. Me van a salir gusanos. No inventes, esa cosa está horrible. Ayúdame. ¿Cómo te ayudo? Ah, salgo. Se los juro, no era un gusanito, era una cosa impresionante, era más como una oruga, gigante, y venía de Alaska, y obvio entré en pánico. Entra al baño y revísate. Pero, ¿cómo me reviso? Pues, me metí a uno de los baños, y me revisé por completo. Desde afuera hacia adentro, para saber si había más de esas cosas dentro, y, sacarlas. Afortunadamente, no había nada. Llegué a mi casa, triste, sucia, y preocupada, me metí a bañar, me di otra revisada, y me fui a dormir. Pero esa noche, no pude dormir nada. Soñé que el gusano metiche, dejaba sus huevecillos dentro. Al día siguiente, le conté a mi mamá lo que había pasado, y me regañó. Primero por meterme en una alberca sucia, segundo porque no le dije en el momento que ocurrió. Me llevó con la ginecóloga, y afortunadamente, todo estaba bien. No había miles de gusanos creciendo dentro de mí, pero sí me advirtió de los riesgos de entrar en aguas sucias. Lo gracioso, es que mi ex también es un gusano rastrero, pero a diferencia de este amiguito, nunca llegó tan dentro. Ja 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 ja. No, 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 no. No, 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 no.